¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy vengo con una de las reacciones que más ilusión me hace, sin ninguna duda Hoy volveremos a ver a Kobe, y lo veremos jugando contra Harden Dos superestrellas del NBA, pero esta vez en un partido en la Dream League Esta liga de verano, que ahora ya es superfamosa, pero en su momento tampoco era nada que se lo hará en todo el mundo Entonces, este partido es uno de esos partidos un poco inéditos Que sí, que hay gente que ha visto el partido Pero no es famoso como lo podría ser, no sé, KD tirando 50 puntos en Rocker Park, por ejemplo, me lo invento Entonces es por eso que cuando vi el vídeo dije, hombre, pues podría ser una muy buena reacción para el canal Para esa gente que aún no lo ha visto, pero también para esa gente que ya ha visto el vídeo y lo podemos recordar juntos ¿Qué os parece? Esto era un partido de la Dream League, como he dicho, de 2011 En principio era 5 para 5, pero la que Harden y Kobe se pican se convierte en un 1 para 1 con 8 espectadores más el público Vamos allá, vamos a ver qué pasó, quién se llevó ese enfrentamiento y cómo acabó todo eso Si os gustan estas reacciones y os gusta mi contenido, por favor, dejad un buen like Vamos a llegar a una buena cifra Y si no estáis suscritos aún, suscribiros, que es muy fácil Vamos allá Kobe contra Harden en un partido inédito No fue en la NBA Míralos, Míralos Harden se le ve un poco joven En plan, ya tenía la barbita, el peinado así como lo llevaba ya cuando era una superestrella Pero no era el Harden de ahora Primero trimito de Harden Kobe en el poste, ahí creo que tiene mucha ventaja a Kobe Es un poquito más alto, yo creo, ¿no? De fuerza, Harden parece que no, pero es muy fuerte Le deja solo y a Harden no se lo deja solo Pero sí que veo que, mira, Kobe le postea bastante Uh, la mítica, esa, buah, ese fade away Madre, no, y mira al público en plan, no, no puede, no puede, no puede conmigo No puede conmigo Y a la siguiente jugada, Harden De las suyas, por debajo, crossover Uh, qué buena, T3 Ah, falla, buena defensa de Kobe, ahí, muy buena defensa Otra, otra de Harden Pick and roll esta vez Esta se le da increíble y como no Para adentro con su zurdita A mí me flipa como juega Harden Buf, buf Sin bote, recibe Para atrás Fade away En la cara y se ríe Ojo Harden, defiende Uh, el gorro de Harden El gorro de Harden Nadie es infranqueable, eh Ni Kobe Y Kobe dijo, vale, vale, vale Te voy a defender, vale Esto es lo que quieres, te voy a defender Te voy a defender Harden, Harden, en la cara Uh Uh Y los dos, y los dos riéndose Y los dos riéndose Esto aquí ya empieza a pintar bien Aquí ya los otros ocho jugadores de los otros equipos Ya empiezan a pintar poco O sea Dámela, no, dámela, 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 dámela Falta, la falta no la he visto Pero la jugada es tremenda O sea, como le ganan la posición El reverso y el mate de espaldas es tremenda La falta Esta árbitra le sería de los Lakers, supongo Y se la pita Y Kobe se jarta Soy Kobe A mí me pita lo que quiero Punto Ya está, no, ya está, ya está Kobe, no, ya está Kobe, ese tapón le ha dicho Me pongo a tope, me pongo a tope Lástima del fallo Harden, Harden contra Kobe Kobe ya está, aquí está defendiendo Kobe, eh A tope, eh A tope Para adentro, qué bien lo hace Harden eso Es que tira también de tres Que tienes que defenderle muy arriba Si no, tira Va, sin bloqueo, James Buena defensa No sé la fuera de quién era, eh Harden Desde su casa De tres Aquí, no, no Kobe está defendiendo full tryhard, eh Se le va, se le va, se le va Qué bueno Robo, robo No puede No puede Kobe Para mí Kobe es infinitamente mejor defensor que Harden Eso es así Harden, la cara Uy, si la mete Uy, si la mete Uy, si la mete Tres tiros Este árbitro es de Houston Y le pisa Aquí vemos que sí Que llevan a tope A ganar Pero buen rollismo Lógicamente Son, son Yo no sé si colegas Pero Uuuu Venga Harden Mueve las patas, hermano Mueve las patas, bro Vaya mate, chaval Ven aquí Ven aquí Harden Harden Uy, le toca a Kobe Le toca a Kobe Otro Otro Le postea Este pack Uy, qué buena Qué bonita esa Qué release tiene Harden, eh Cómo tira, tío Mira, mira cómo habla Mira cómo habla En el track talking Uy, ojalá Llevaran micros, chaval O sea, daría mi vida Para escuchar lo que se estaban diciendo allí Vacilándose a full seguro Mira Harden Harden Me gusta este rollo de Vale, te voy a matar O sea, voy a reventarte de ganar Pero de buen rollo ¿Sabes? Uff, triple la cara Venga Venga Harden Pa' tu casa Venga Harden Triple de la cara Otra de Kobe Jelly Uff Esto ya Los otros no tiran ya, eh Los otros no tiran ya Pa' atrás Que buh Uff, Harden ¿Dónde iba, macho? ¿Dónde iba Harden? A ver si defiendes un poco más, eh Que Kobe está defendiendo Vale, vale, vale Ahí está Uy Qué hace la policía Es Terry Williams Del De la Euroliga Del Fenerbahce ahora Creo que aquí Kobe se tenía que ir y se queda Porque quería jugar Creo, creo Me lo estoy imaginando Pero creo que sí que lo he visto en los comentarios Creo No lo quiero asegurar Uff Putback Putback Pero la mete ya, ya, ya Ya se queda Mira, mira cómo le mira Mira, mira cómo le mira Venga, venga Pam, pam Toquecitos Zubbies a la chuta ¿Qué? ¿Quién manda aquí, chaval? ¿Quién manda aquí, chaval? Harden 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 Uh Uh Oh, qué buena Kobe Qué buena Qué defensa, chaval No, no, no Tuya Tuya Al igual la pasa No No le damos la falta Al igual la pasa Oh No, 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 no No, no, no No hagas esto, hermano Vaya bajón, hermano Vaya bajón, hermano Vaya bajón Escuchando esto, eh Yo no puedo, eh Hermano No, 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 no e Y se acaba el partido No, 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 no No me jodas No me hagas esto No me hagas esto Todo el público gritando Kobi, 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 Kobi Un tiro, marca de la casa de Kobi Invasión de campo Nah, bro Qué locura Qué puto videazo, tío Vaya videazo, chaval Es que míralo, míralo Hubo un dios, tío, un dios Un dios del Olimpo Mira Harden, mira Harden Seguro que quiere jugar más No, pues el partido se acaba Cuando Kobi lo dice, y punto Tengo que decir que cuando Empezaba a gritar Kobi, Kobi, Kobi La grada se me ha puesto la piel de gallina En plan, buah Que lo mejor que podemos hacer Es recordar a Kobi con una sonrisa Disfrutando de lo bueno Que era jugando De lo que significaba No solo en la pista Sino fuera de ella Invasión de campo La gente comiéndoselo GG para Harden también Hizo un partidazo tremendo Pero Kobi es Kobi Intocable Él gana Y punto Él no juega, él gana Nada más Para mí es un vídeo muy chulo La verdad lo he disfrutado un montón Espero que os haya gustado muchísimo A todos vosotros Como os he dicho Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima Chao